A cantar a una niña Un beso en cada nota, ella me daba Aprendió tanto, aprendió tanto Que de todo salía menos el canto Aprendió tanto, aprendió tanto Que de todo salía menos el canto Aprendió tanto, aprendió tanto Aprendió tanto, aprendió tanto El nombre de las estrellas sabe que día Y un beso en cada nota, yo le pedía El nombre de las estrellas sabe que día Y un beso en cada nota, yo le pedía Que noche aquella, que noche aquella En que mete mi nombre a cada estrella Que noche aquella, que noche aquella En que mete mi nombre a cada estrella Pero pasó la noche, llegó la aurora Se fueron las estrellas, llegó ella sola Pero pasó la noche, llegó la aurora Se fueron las estrellas, llegó ella sola Y me parecía, yo le pedía Y me decía, y me parecía Nacido lleno de estrellas, también venía. 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 ¡Gracias!